El mejor cumpleaños de mi vida, parte 1. Chicos, como saben y ya les había contado, yo toda la vida he celebrado mi cumpleaños a lo grande, haciendo fiestas para un montón de personas, pero este año decidí pasarla diferente y me fui con mi familia nada más, mi mamá, mis hijitos, mi esposito, la Rosita, al Hotel Royal de Cameron en Punta Sal. Miren la hermosa sorpresa con la que me recibieron en la habitación. Les voy a chismear todo, todo, pero esta es la parte 1 porque si no me va a quedar chiquitito el video para contarles todo lo lindo que hicimos, lo lindo que la pasamos con mi familia, las sorpresas que tuve. De verdad que ha sido un cumpleaños increíble, de verdad que pensé que iba a extrañar la parte de celebrarlo con fiestas, con amigos, pero esta fue la mejor decisión que pude tomar. Nosotros optamos por alojarnos en la zona plus que tiene un montón de actividades diferenciadas que ahora les voy a comentar. Miren la playa preciosa que tenía, estas camitas para que se puedan echar. El chico grande estaba ahí chateando todo el día mientras nosotros estábamos disfrutando en el mar. Él luego se metió al último porque primero estaba ahí chimociando con los amigos, contándoles todo lo bien que le estaba pasando en el viaje. El mar estaba calientito, calientito, calientito. No saben qué rico era, no queríamos salir de ahí. Estaba suavecito, felizmente, así que el pericotito estaba feliz. Luego alquilamos unas cuatrimotos ahí nada más en la playa del hotel que nos salió por 40 soles la media hora por cuatrimoto. Así que alquilamos tres. La Rosita fue con mi mamá, el pericotito fue con su papi y yo fui con mi chico grande. No saben lo emocionante que fue porque Salvador disfrutó mucho esta actividad y para mí fue lindo que mi hijo me pudiera llevar. Luego tuve un almuerzo cumpleañero donde también me dieron una sorpresita, me cantaron un happy verde y ese señor que estaba ahí te cantaba las mañanitas y tiene una voz preciosa. No saben el hermoso detalle, me sentí feliz, feliz. Disfrutaba cada vez más, cada momento y el almuerzo estaba delicioso. Ahí puedes pedir platos a la carta, a diferencia del servicio regular donde puedes escoger un buffet. Pero aquí nos dieron unos platos espectaculares. Había cevichito de entrada, súper fresco, una jalea para el pericotito, unos tallarines con lomo fino para el Gerson y un pescado a lo macho para Rosita. Me queda cortito el tiempo así que le chismeo en la parte dos.